¿Qué es la jornada de turismo accesible? Sí, es una jornada de turismo accesible. La idea es trabajar sobre el derecho humano que conlleva el turismo. Y dejando de lado la accesibilidad como una rampa o lo que siempre uno está en el imaginario social, sino hablar de la accesibilidad desde todos los servicios que se tienen que ofrecer, desde lo turístico, para las personas con o sin discapacidad. Pensando en las personas embarazadas, en los adultos mayores. O sea, pensar un turismo distinto para todo. Nosotros estamos trabajando con la red de mercociudades para que las ciudades que componemos la red de mercociudades tengamos esa mirada más amplia de lo que es hablar de turismo. Patricia, ¿estos servicios te referís tanto a la parte pública como privada también? Claro, principalmente lo público, nosotros siempre estamos trabajándolo. Pero que la parte privada también tenga esa otra mirada de captar este turismo que cuando uno como persona con discapacidad viaja, se ve bastante complicado, como estábamos recién conversando en las charlas, desde los colectivos de larga distancia. Yo tengo una discapacidad y para mí es muy difícil bajar a un baño minúsculo que una persona con una discapacidad por ahí más severa en lo motriz no puede utilizar directamente. ¿Hablamos también, por ejemplo, de implementarlo en algunos juegos u otro tipo de servicios que pueden hacer las necesidades más básicas, como las rampas que estás diciendo vos? En todo. Mirar el turismo, así como nosotros cuando salimos de viaje, pensamos, me gustaría hacer esto o aquello, bueno, que ese esto o aquello sea para todos de la misma forma. Nosotros hablamos de un turismo para todos, precisamente. ¿Cuáles son las dificultades que más te plantearon a vos? Mirá, dificultades acá nosotros en Carlos Paz, bueno, estamos bastante adelantados, te podría decir, porque tenemos ordenanzas que acompañan muchísimo al sector privado también, para la hotelería que recibe perros guías, que tienen habitaciones adaptadas por ordenanza, que tenemos el carta menú en braille, que somos una ciudad que recién ahora empieza a trabajar lo que es discapacidad, pero estamos bastante adelantados con ordenanzas para que los teatros sean gratuitos para las personas con discapacidad, así que, pero bueno, es muchísimo lo que falta por crecer todavía, obviamente. Así es, así es, me da mucho gusto estar en una ciudad que se ocupa mucho de las personas con discapacidad. ¿Cómo lo ves a Carlos Paz justamente para prepararse para esto, para nuevos servicios, más que nada para ser discapacitados? Y mirá, como toda la ciudad de la provincia le falta muchísimo en todo lo que es accesibilidad, por eso se hacen estos trabajos y estas reuniones para promover una sensibilización de las personas, que no solo está en la responsabilidad de los dirigentes, hacer las calles accesibles, puentes accesibles, educación accesible, salud accesible, etc., etc., sino que también está en el empoderamiento de la gente, ¿no? ¿Crees también que hay mucha más gente que se compromete hoy en día con esto? Sí, mirá, si uno mide los últimos 10 años la participación y el concepto y el criterio, es sideral la diferencia en el tiempo que hemos pasado. Bueno, imagino también que justamente estas jornadas son muy importantes para llevar a cabo esto, ¿no? Estas jornadas son muy importantes y vuelvo a decir, aparte de la responsabilidad que tienen que ejercer los que están a cargo, las personas con discapacidad y las que no lo tienen, tienen que ocuparse de la accesibilidad. La accesibilidad no es solamente para una persona con discapacidad, la accesibilidad es para cualquiera que tenga una dificultad no siendo discapacitada. Justamente se iba a preguntarte, Teresa, sabemos acá que mucha gente participó de estas jornadas, precisamente, ¿quiénes son las personas que vienen a estas jornadas? Mirá, de estas jornadas vienen las personas que se interesan, que tienen... En mi caso yo soy la subsecretaria de la provincia, ¿no? Por lo tanto, vengo a decir qué es lo que ofrecemos, lo que tenemos, lo que hemos trabajado y lo que está a disposición de todos los que están aquí y de otras mercociudades que yo sé que están trabajando con otros países. Cosa que me parece importantísimo para poder intercambiar experiencias, muchas veces fortalezas y muchas veces debilidades también. ¡Suscríbete al canal!